Uno, funky, yep, Alex Zordo, de la A la Z, redimido, oh man, oveja cósmica. Yo no le pido nada al mundo, en mi corazón no cabe. Tengo otro gusto más rotundo, y solo Dios lo sabe. Ni Gucci, ni Prada, ni una valenciaga me van a cambiar el mood. Que no es lo que gaste ni lo que yo haga, sin eso me siento good por eso. Me quité y cambié mi perfil, al beca dobloqueé, yo no lo voy a seguir. Me quité y cambié mi perfil, al beca dobloqueé, yo no lo voy a seguir. Me quité. De aquella vida me quité. Adiós. Y aquel camino dije, bye, bye, bye. Hasta nunca dije, bye, bye, bye. Hasta nunca. Imagínate un pozo peligroso, y dicho pozo dentro de un calabozo. De allí me sacaron, soy más que dichoso. Jesús pagó la fianza y fue muy costoso. De vida verganzosa, vida victoriosa. Imperfecta, pero maravillosa. Estoy hasta ovemoso, mira qué cosa. Bueno, por lo menos eso piensa mi esposa. Al día y no fue que me saqué la lotería. Cristo es la razón de mi alegría. Tengo gozo poderoso con eterna batería. Cosso que el mundo nunca me daría. El mundo no me lo dios. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Ni Gucci, ni Prada, ni Ron Balenciaga me van a cambiar el mood Que no es lo que gaste ni lo que yo haga, sin eso me siento good por eso Me quité y cambié mi perfil al décado bloqueé pero no lo voy a seguir Me quité, eh, eh, de aquella vida me quité, eh, eh, eh Y aquel camino dije bye, 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 hasta nunca dije bye, 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 hasta nunca Definitivo, ahora sí me siento vivo, lo negativo no se ve atractivo ¿Cómo te lo describo? Solo sé que está motivo y positivo A mí me perdonaron y borraron el archivo Algo nuevo en mi vida se manifiesta, ahora fue el que comenzó la fiesta No hay propuesta del mundo que suene cool, solo con Dios y mi familia me siento full Me, 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 me quité, mi pasado se quedó en un TVT, para allá no volveré Me, me, me quité, lo formado de la cabeza a los pies Esto sí que es vida, lo quitaré Esto sí que es vida, lo viviré Esto sí que es vida, lo cantaré Me, 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 me quité Ni Gucci, ni Prata, ni unos balencianos me van a cambiar el mood Que no es lo que gasto ni lo que yo haga Sin eso me siento good, por eso Me quité, ni cambié mi perfil Al décado bloqueé Yo no lo voy a seguir Me quité, ni cambié mi perfil Al décado bloqueé Yo no lo voy a seguir Me quité, me quité, me quité De aquella vida me quité, me quité Sin el aire que la que ella En aquel camino dije Bye, bye, bye Hasta nunca dije Bye, bye, bye Hasta nunca Eres adorado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya Con una sola voz, nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualar, eres invencible Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualar, eres invencible No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control No me falta nada, si te tengo aquí No me falta, no me falta nada, si te tengo aquí No me falta, si te tengo aquí Eres adorado, eres exaltado, tu nombre levantamos Aleluya, aleluya, aleluya Una sorda voz, nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualar, eres invencible Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualar, eres invencible Yo no tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control Yo no tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control No me falta nada, si te tengo aquí No me falta nada, si te tengo aquí La Biblia dice que Él pelea por su pueblo Él pelea por ti esta noche Di esta frase con nosotros Y yo sé quién va por mí Y yo sé quién va por mí, va por mí Y quién a mis enemigos hace huir Dios imparable, Dios de imposibles, inigualar, eres invencible Eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualar, eres invencible No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control No me falta nada, si me tengo a ti, no me falta nada, si me tengo a ti, no me falta nada, porque te tengo a ti. Que se oiga esa alabanza en todo el mundo, no me falta nada, te tengo a ti Jesús, empieza a adorar en tus grandes palabras, llena este lugar de adoración. Te tengo a ti, te tengo a ti, no me falta nada, tú peleas, tú peleas por mí. Si notas que aprendí a andar solo. Si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí. Hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duelas me volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Si me he despreocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr. Si solo pienso en ti, si solo pienso en ti. Si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar. Y ves que no soy el mismo al hablar. Si notas algo así, no me dejes seguir. Corrígeme y hazme ver. Háblame, hazme entender que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame, que es por mi bien. Háblame, hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duelas me volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Muchos han olvidado que la gloria es para ti. Pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar. Háblame, que es por mi bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duelas me volver al camino donde un día caminé. Háblame, no me dejes continuar. Háblame, que es por mi bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duelas me volver al camino donde un día caminé. Háblame, Dios, háblame. Háblame, si estoy equivocado, Dios. Si he cambiado delante de ti Dios Si mi corazón se ha apartado en algún momento Solo háblame, solo háblame Háblame, háblame, háblame Hoy una nueva oportunidad El ayer es pasado, el mañana es futuro Y todo lo que tengo hoy es un día más Para conocerte un poco más Para andar de tu lado agarrado a tu mano Sin miedo a este mundo Y viviré cada día como si fuera el último Disfrutaré cada día como el primero Te entregaré todo lo que soy cada mañana De que sale el sol en mi ventana Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme Mirarte, abrazarte, mi vida regalarte Y cada día empezar de nuevo Voy a seguirte en Marte, vivir para adorarme En tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme Y cada día empezar de nuevo Hoy nuestra historia debe continuar Pues aunque pasan los años tu amor está intacto Y todo lo que quiero yo es contigo estar Y haces falta para respirar Porque es por tu sangre que puedo levantarme Y darte las gracias Y viviré cada día como si fuera el último Disfrutaré cada día como el primero Te entregaré todo lo que soy cada mañana Cuando salga el sol en mi ventana Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme Mirarte, abrazarte, mi vida regalarte Y cada día empezar de nuevo Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte En tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme Y cada día empezar de nuevo Apreté el botón y su riseta mi vida Me paré otra vez en la línea de salida Que esta vez correré con firmes y con cuidado Para no tropezarme como hice en el pasado Hoy seguro con una nueva esperanza Contigo al lado camino con confianza Tengo tu mano, tú has vuelto a levantarme Hoy me agarro con fuerza Pues no quiero despegarme Aquí voy a quedarme Dice Y viviré cada día como si fuera el último Disfrutaré cada día como el primero Te entregaré todo lo que soy cada mañana Cuando salga el sol en mi ventana Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho Recostarme, mirarte, abrazarte Y mi vida regalarte Y cada día empezar de nuevo Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte En tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme Y cada día empezar de nuevo Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho Recostarme, mirarte, abrazarte Y mi vida regalarte Cada día empezar de nuevo Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte En tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme Y cada día empezar de nuevo Levántate Levántate, no te compliques No dejes que el pasado te descalifique Permite que su sangre te justifique Como dice lo Kike Así es, Funky Cada día es un regalo que Dios nos da Y cada uno de ellos Hay que mirar al cielo Y empezar de nuevo Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor Sé que estás aquí Mi corazón Tú puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Puede mirar Tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir Sé que estoy aquí Sé que estás aquí Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor Sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí 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 Sobre todo Dios tiene el control Y aunque venga lo peor Tú estás aquí 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 Encontré en ti Ahora sé que las debilidades que hay en mí Desvanecerás por el poder de tu amor Cúbreme con tu amor rodearme Cúbreme con tu amor 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 Y me levantaré Cúbreme con tu amor 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 Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti Y terminarán los problemas mientras llega el fin Voy a alabarte, voy a alabarte Solo a ti Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti Y terminarán los problemas mientras llega el fin Voy a alabarte, voy a alabarte No, no, no me salvarás en la calma, la tormenta No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo No, no, no me soltarás en la calma, la tormenta No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo No, 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 no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás Me lo has demostrado tantas veces La, 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 la La, 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 la No, no, no me saltarás Dios, tú nunca me dejarás Dios, tú nunca me dejarás Diferente por decir que escucho del cielo Una voz de mente por creer que aún existen Los milagros que no son casualidad Ni tan extraños ¿Por qué me he acostumbrado a verlos en mí? ¿Por qué he peleado mis mejores batallas? De rodillas en mi habitación ¿Por qué he ofrendado tantas cosas valuables? Sin esperar nada ¿Por qué he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver? Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú En el perdón a toda cuesta Aún cuando la herida Fue violenta Y dejar que sea Dios El que me va a pagar Te mente por mostrar amor a aquel que me rechaza Y creer que todavía hay esperanza Con la fe de que un día su vida cambiará Porque escogería una fuerte violenta A cambio de negar mi fe El hombre podría matar mi cuerpo Más nunca el alma Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puede esperar Júzgame tú Júzgame tú Porque he peleado mis mejores batallas De rodillas en mi habitación Porque he ofrendado tantas cosas valuables Sin esperar nada Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú Hey, hey Cree, 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 oh Cree, 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 oh Creeré, creeré, creeré Cuando sientas desmarchar Y que ya no hay fuerzas para continuar Has pensado abandonar Ese sueño, ese anhelo que en tu alma está La mente dice no, nada puedes hacer Pero tu corazón no para de creer Y la montaña se encuentra frente a ti Mas yo sé que la cruzarás si lo puedes creer Creeré, creeré, creeré Oh, creeré, creeré, creeré Oh, creeré, creeré Oh, creeré, creeré, creeré Oh, oh, oh Cuando parezca como si no puedes pelear más Y se ve como si el camino llegó a su final Cuando nadie en ti crea Cuando te cierren las puertas Por favor no me detengas Porque debes continuar La esperanza te hará mirar más allá Y la fe te da la fuerza de creer que vencerás Ahora es tiempo de avanzar Y del pasado olvidar Y celebrar lo que vendrá Juntos cantar Yo creeré Creeré, creeré, creeré Oh, creeré, creeré Y las palabras que vendrán Intentando apagar El fuego que hay en ti Las debes olvidar Y el viento soplará Pero no te detendrá Si Dios está a tu lado Tú tienes todo Lo necesario Para levantarte y creer Oh, creeré, creeré Oh, yo creo Oh, yo creo Oh, yo creo Oh Je creeré Oh, yo creo Quiero creer que al final no me sabrá bien Yo lo sé, yo lo sé Yo lo creo sin mi futuro Porque Dios es en Él que me da la fuerza Confío, confío, confío Confío, confío, confío Canta conmigo así Sé que Dios fue trasladar Sé que llegará Yo lo creo sin Yo lo creo sin Sin creer Creer Yo lo creo sin Yo lo creo sin No lo creo sin No lo creo sin No lo creo sin Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces De un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está Al ver la novia unirse a adorar Se escucha La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que Tú eres santo La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que Tú eres santo Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces Un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está Al ver la novia unirse a adorar El Espíritu de Dios El cielo adora Y todos gritan Que Tú eres santo Levanta tus manos Levanta tus manos El Espíritu de Dios Cantamos a una sola voz Santo 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 Ángeles Se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo Se escucha Ángeles 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 Se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo Santo Ángeles Ángeles Se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo 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 La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta La tierra canta Y el cielo adora Y el cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo Levanta tu voz Santo La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta Y el cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo Santo Oh 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 Tú eres el único digno Oh 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 Se escucha Oh Oh Se escucha Oh 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 Solo dale ese plauso ¡Gracias! Promesas, promesas, falsas promesas me hicieron Mi corazón lo vivieron, pero tú Besas, aderezas, en presencia de los que de mí se rieron Y ahora todos pudieron ver que El que me guarda no descansa, que me cuida la alabanza Me defiende y no se cansa, en él está mi confianza Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue Y es que la promesa que tú a mí me das el mundo no la da Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue Y es que las promesas que tú a mí me das el mundo no la da Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor El mundo me ofreció diamantes de colores Para lucirlos bien y a todos impresionar Tú me hablaste que hay un cielo sin dolores Donde cae este oro y el mar este cristal Como mi pensamiento en ti persevera Tú me guardarás en completa paz Aunque caigan diez mil a mi diestra Estoy tranquilo, a mí no me tocarán Ahora me siento navegando en las nubes Tú me haces sentir que puedo volar Todo cambió cuando de ti me sostuve Contigo estoy mejor, no lo puedo negar Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue Y es que la promesa que tú a mí me das el mundo no la da Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue Y es que las promesas que tú a mí me das el mundo no la da Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor Tu fidelidad no se compara Nada de ti me separa Tu amor me acapara ¿Qué hice yo pa' que me amaras? Tracéame de tu abrazo Cuando por tu causa todos me rechacen Tu sangre no tiene reemplazo Yo no he visto un justo que tú desampares Que tu poder se haga más fuerte Dentro de mi debilidad Aunque ande en valle de muerte Mi corazón no temerá El que me guarda no descansa Al que me cuida la alabanza Él me defiende y no se cansa En él está mi confianza Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue Y es que la promesa que tú a mí me das el mundo no la da Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue Y es que las promesas que tú a mí me das el mundo no la da Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor Eres adorado Eres exaltado Tu nombre levantamos Aleluya, aleluya Eres adorado Te glorificamos Tu nombre levantamos Aleluya, aleluya Una sola voz Nos unimos hoy Te cantamos Dios en adoración Dios sin parar Dios de imposibles Inigualar Eres invencible Dios sin parar Dios de imposibles Inigualar Eres invencible No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No me falta No me falta nada Si te tengo a ti No me falta No me falta nada Si te tengo a ti No me falta Si te tengo a ti Eres adorado Eres exaltado En tu nombre levantamos Aleluya, aleluya Corazón, damos Nos unimos hoy Te cantamos Dios en adoración Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible Yo tengo amor, en mi corazón Tú tienes el control Yo no tengo amor En mi corazón Tú tienes el control No me falta nada Si me tengo aquí No me falta nada Si me tengo aquí La Biblia dice que Él pelea Por su pueblo Él pelea por ti esta noche Di esta frase con nosotros Y yo sé quien va conmigo Va por mí Y quien a mis enemigos Hace huir Y yo sé quien va conmigo Y yo sé quien va conmigo Y quien a mis enemigos Hace huir Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control Tú tienes el control No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No me falta nada Si me tengo aquí No me falta nada Si me tengo aquí A ti, Jesús Me falta nada No me falta nada Si me tengo aquí No me falta nada No me falta nada Si me tengo aquí A ti, a ti No me falta nada No me falta nada Porque te tengo a ti Que se oiga esa alabanza en todo el mundo No me falta nada Te tengo a ti Te tengo a ti, Jesús Te tengo a ti, Jesús Empieza a adorar en tus grandes palabras Y en este lugar de adoración Te tengo a ti Te tengo a ti Te tengo a ti No me falta nada Tú peleas Tú peleas por mí Sobre todo Dios tiene el control Y aunque venga lo peor Dios siempre estará ahí Cuando sientas Cuando sientas que has pedido todo Y que te han dejado solo Dios jamás se irá a definir Cuando sientas que estás solo Que te hundes en el lodo Que se borran las sorrisas Que se te acaba la vida con Dios Te aseguro todo va a estar bien Tu problema no se compara a tu Dios Y porque Él es fiel Todo va a estar bien Su amor La enfermedad se sana Si le crees Él tiene el control Él es tu doctor Nada puede compararse a Él Y porque Dios es fiel Y porque Dios es fiel Todo va a estar bien ¿Quiénes lo creen que todo va a estar bien? Satanás puede como a Job Darte todo lo que Dios En un momento le permitió Pero es solo para demostrar Que el poder en su mano está Y tus bienes multiplicar Cuando sientas que estás solo Que te hundes en el lodo Que se borran las sorrisas Que se te acaba la vida con Dios Te aseguro todo va a estar bien Tu problema no se compara a tu Dios Y porque Él es fiel Todo va a estar bien Tu amor La enfermedad se sana Si le crees Él tiene el control Él es tu doctor Nada puede compararse Nada puede compararse Y porque Dios es fiel Todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien Vamos con las palmas arriba Todo va a estar bien 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 Dice Solo cree En todo momento Todo va a estar bien Todo va a estar bien Dale ese aplauso al Señor Todo va a estar bien, todo va a estar bien No te preocupes más Levántate creyendo en tu Señor Hoy una nueva oportunidad El ayer es pasado, el mañana es futuro Y todo lo que tengo hoy es un día más Para conocerte un poco más Para andar de tu lado agarrado a tu mano Sin miedo a este mundo Y viviré cada día como si fuera el último Disfrutaré cada día como el primero Te entregaré todo lo que soy cada mañana De que sale el sol en mi ventana Voy a buscarte, encontrarte En tu cacho, recostarme Mirarte, abrazarte Mi vida, regalarte Y cada día Empezar de nuevo Voy a seguirte, amarte Vivir para adorarte En tu cruz, renovarme Y seguirte sin cansarme Y cada día Empezar de nuevo Hoy, nuestra historia debe continuar Pues aunque pasan los años Tu amor está intacto Y todo lo que quiero yo es contigo estar Y haces falta para respirar Porque es por tu sangre Que puedo levantarme Y darte las gracias Y viviré cada día como si fuera el último Disfrutaré cada día como el primero Te entregaré todo lo que soy cada mañana Cuando salga el sol en mi ventana Voy a buscarte, encontrarte En tu pecho, recostarme Mirarte, abrazarte Mi vida, regalarte Y cada día Y cada día empezar de nuevo Voy a seguirte y amarte Vivir para adorarte Tu cruz, renovarme Y seguirte sin cansarme Y cada día empezar de nuevo Apreté el botón Apreté el botón y su riseta Me paré otra vez en la línea de salida Que esta vez correré Con firmes y con cuidado Para no tropezarme como hice en el pasado Voy seguro con una nueva esperanza Contigo al lado camino con confianza Tengo tu mano Tengo tu mano Tú has vuelto a levantarme Hoy me agarro con fuerza Pues no quiero despegarme Aquí voy a quedarme Dice Y viviré cada día como si fuera el último Disfrutaré cada día como el primero Te entregaré todo lo que soy cada mañana Cuando sale el sol en mi ventana Voy a buscarte, encontrarte En tu pecho, recostarme Mirarte, abrazarte Y mi vida regalarte Y cada día empezar de nuevo Voy a seguirte y amarte Vivir para adorarte Tu cruz, renovarme Y seguirte sin cansarme Y cada día empezar de nuevo Voy a buscarte, encontrarte En tu pecho, recostarme Mirarte, abrazarte Y mi vida regalarte Cada día empezar de nuevo Voy a seguirte y amarte Vivir para adorarte En tu cruz, renovarme Y seguirte sin cansarme Y cada día empezar de nuevo Levántate, no te compliques No dejes que el pasado te descarifique Permite que su sangre te justifique Como dice lo Kike Así es, Punky Cada día es un regalo que Dios nos da Y cada uno de ellos Hay que mirar al cielo Y empezar de nuevo Yo como dice lo Kike Y cada día es un regalo que Dios nos da Y cada día es un regalo que Dios nos da